Psicomotricidad, coordinación dinámica de las manos. Los siguientes materiales son necesarios para realizar la evaluación. Recuerda que puedes tomar una fotografía si deseas. ¿Todo listo? ¡Comencemos! Aplicación de la evaluación de Oserecki y Gilmaiz. A los 6 años, el niño sentado delante de una mesa dibuja una línea sin cortes desde la entrada hasta la salida del primer laberinto. Y una vez terminado, hacemos lo mismo con el segundo laberinto. A los 7 años, el niño debe hacer una bolita de papel de seda de 5 cm x 5, con una sola mano, ya que la otra estará con la palma hacia abajo. Después de un descanso de 5 minutos, el ejercicio se lo realiza con la otra mano. A los 8 años, con la extremidad del pulgar, debe topar con la mayor velocidad posible cada uno de los dedos de la mano, comenzando por el meñique. Veamos un ejemplo. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 5. A los 9 años, con una pelota de goma de 6 cm, se debe golpear un punto de 25 x 25 cm colocado en una pared, a la altura del pecho del niño. El niño está colocado a una distancia de 1.5 m de la pared y el lanzamiento se lo hace con el brazo flexionado y con la mano cerca del hombro. A los 10 años, la extremidad del índice derecho sobre la extremidad del pulgar izquierdo. El índice derecho deja el pulgar y describe una circunferencia en torno al índice izquierdo para tocar el pulgar izquierdo. Luego, el índice izquierdo deja el pulgar derecho y describe una circunferencia en torno al índice derecho. A los 11 años, es necesario que atrape una pelota de 6 cm de diámetro lanzada desde 3 m de distancia. El niño debe dejar los brazos a lo largo del cuerpo hasta que se le dice, atrápala. Después de unos minutos de reposo, se repite el mismo ejercicio, pero atrapando con la otra mano. En la primera prueba, si la línea del laberinto se sale más de 2 veces a la derecha y más de 3 veces a la izquierda, es que el niño es derecho. Recuerda, si el niño es derecho, debes darle 15 segundos para hacer la bolita con la mano derecha y 20 con la mano izquierda. Y si es izquierdo, 15 segundos con la mano izquierda y 20 con la mano derecha. Recuerda, esta actividad se puede considerar no lograda si es que el niño toca 2 veces el mismo dedo o si es que se tocan 2 dedos al mismo tiempo. Recuerda, se puede considerar no logrado si es que el niño es derecho y con la mano derecha no ha topado la pared, por lo menos 2 de 3. Y si es que es izquierdo, con la izquierda también por lo menos 2 de 3. Este ejercicio se debe hacer con 10 vueltas. Por lo tanto, se considera no logrado si es que no alcanza las 10 vueltas, si es que los movimientos están mal realizados o si es que no alcanza a cerrar los ojos. En este ejercicio se puede considerar no logrado si es que el niño no logra tapar, si es derecho, 3 de 5 con la mano derecha. Y si es que es izquierdo, 3 de 5 con la mano izquierda. Eso es todo. Ahora haz tú la prueba. Muchas gracias.